Sabes bien que soy yo, oh, 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 quien te acelera el corazón, oh, 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 el que esta noche, eh, que hará el amor. Sin timidez me acerco a ti para proponerte un secreto, vamos a bailar solitos tú y yo y no te acepto pretextos. Y es que tu cuerpo me llama, oh, 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 se cruzan nuestras miradas, oh, 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 desde que te vi, no me he imaginado, me acerqué a ti. Sabes bien que soy yo, oh, 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 que te acelera el corazón, oh, 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 sabes bien que soy yo, oh, 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 el que esta noche, eh, eh, te hará el amor. Oh, 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 me sobran ganas, oh, 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 te hará el amor. Me sobran ganas, oh, 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 okay. Píload prisa, píload prisa. Siento lo que siento porque tu mirada me quemó todo por dentro, siento lo que siento porque algo al negro se me está moviendo. Si no me queda cargar contigo yo no estar, te quiero disfrutar más y más y más y más. Sabes bien que soy yo, quien te acelera el corazón, quien te acelera el corazón Sabes bien que soy yo, soy yo, el que esta noche te hará el amor Me sobran ganas Te hará el amor, me sobran ganas Juan Miguel, Juan Miguel, con Pico Trigal, JM Music en la casa JM Music en la casa No lo pienses mas, baby Sabes bien que soy yo, quien te acelera el corazón Saben bien que soy yo, el que esta noche, el que ahora hay en amor Van a en tu nido de Venezuela, Juan Miguel y Miguel Y el pata, el que la ropa está buena, me sobran ganas Que te acelera el corazón